Seguimos recorriendo lo que son las ramadas populares en la ciudad. Se están contando con los que son las cocinerías, lo que son también las ramadas populares donde usted va a poder venir a pasear, pasarla bien con su familia. Se ve bastante actividad, a pesar de que obviamente todavía no ha llegado la gente, pero hay mucha actividad, dejando todo como corresponde, porque me imagino que, nos imaginamos, perdón, que la fiscalización... Y esta es la previa, la previa, aquí en este sector, vamos a estar lleno.